Seguimos con el tema de disparadores o triggers y vamos a implementar un trigger para el evento insert de una tabla. Vimos en el concepto anterior, implementamos un trigger para el evento update. Ahora pasemos para el evento insert. El problema dice administrar los datos de dos tablas llamadas libros y ventas. Cada vez que se produzca la venta de libros, reducir el campo stock de la tabla libros, mediante un trigger definido en la tabla vendas. Se produce una venta, automáticamente reducimos el stock para ese código de libro. Vamos a borrar las tablas ventas y libros, si ya existen, y procedemos a crear las dos tablas. La de libros y la de ventas. Vamos a cargar algunos datos de prueba en la tabla libros. Bueno, hasta este momento, si vemos el contenido de la tabla libros, vemos que la tabla libros nos insertó cuatro filas. Los códigos libro 1, 2, 3, 4. Bueno, el stock de cada uno de estos libros que tenemos, 100, 50, 200, 200. La idea es que si se vende el código, el libro 1, se vende una unidad. Por un lado se va a insertar una fila en la tabla ventas, pero se le tendría que reducir en uno el stock, si se vende un libro del código 1. Lo primero que vamos a hacer, si existe el trigger, al trigger lo vamos a llamar before ventas insert, o sea, antes que ocurra, la lógica sería before, para el evento, o sea, antes que se produzca el insert en la tabla ventas, para el evento insert de la tabla ventas. Bueno, lo borramos, si existe, y procedemos a crearlo al trigger. Como vemos, el trigger, llamado before ventas insert, se va a ejecutar para el comando insert, para la tabla ventas, antes que se produzca el insert de la tabla ventas, por eso ponemos before acá. Before, antes que se produzca el comando insert en la tabla ventas. Y en el bloque BIMIN, lo que vamos a hacer, actualizar la tabla libros, el campo stock, stock, con libros.stock, o sea, el stock actual, menos la cantidad de libros que se están vendiendo, la cantidad, porque yo estoy por proceder a hacer un insert en la tabla ventas, y yo tengo new.cantidal, la cantidad de libros que se va a vender. Where, new.código libro, porque yo le estoy pasando el código libro que se va a vender, new.código libro, sea igual al libro.código, o sea, se va a actualizar el código de libro que corresponde, que estamos produciendo la venta. Entonces, el disparador before ventas insert, se asocia a la tabla ventas, como decimos, y se dispara cada vez que ejecutemos el comando SQL insert. Cuando produzca un insert en la tabla ventas, se va a ejecutar este algoritmo, este bloque BIMIN. Bien, la lógica que implementamos dentro del trigger consiste en reducir el stock actual del libro que se vende. Procedamos a efectuar un insert en la tabla ventas. Bueno, acá hacemos un insert en la tabla ventas, y una vez que se produzca el insert, vamos a imprimir la tabla libros, a ver cómo ha quedado, y vamos a imprimir la tabla ventas. La tabla ventas, se dice que va a insertar toda una fila, donde indicamos el código libro que se va a vender, el precio a que se lo vende, y la cantidad de unidades que se está por vender. Ejecutemos, bueno, en ventas, no hay nada extraño, insertamos código de libro 1 que se vende, el precio es 15, cantidad es 1. Si ahora vemos la tabla libros, antes vamos a ver el select, antes y después de haber ejecutado el insert en la tabla ventas. En un momento modificamos la tabla ventas directamente acá, si no lo hemos hecho dentro, la tabla, perdón, libros, no lo hemos modificado más que dentro del trigger. Como vemos, la tabla libros, el código de libro 1, ahí en stock dice 100. Una vez que se vende, y yo ejecuto este otro select, porque acá está, este primer select, es este primero que indique acá. tenemos 100 en el stock. En el segundo select que ejecute acá, como vemos, el stock, ya hemos visto que se ha reducido en 1. Según la cantidad de libros que vendamos, si, si hubiese puesto un 17, vamos a ejecutar todo de nuevo, y vemos que ahora, se han vendido 17 unidades, de código libro 1, hay 100, luego de venderse, que eran 83 libros en stock. Entonces vemos que cada vez que yo produzca un insert en la tabla ventas, para el evento insert, en la tabla ventas, se va a producir un update, en la tabla libros, modificando el stock, el stock actual de ese libro, restándole la cantidad de libros, que se están por vender. Bueno, este es el segundo problema que hemos hecho, con disparadores o triggers, triggers asociados, en este caso, al evento insert. Otra cosa que no habíamos dicho, los triggers, se asocian a las tablas, si uno viene acá a la tabla, hemos dicho, refrescamos, para la tabla ventas, hemos definido, el trigger, y vemos que, hay una subcarpetita, donde van a aparecer, todos los triggers, asociados, a la tabla ventas, en este caso, puede haber más triggers, asociados a la tabla ventas, habíamos hecho, en algún otro momento, para la, tabla usuarios, el trigger, que habíamos creado, el before, usuarios, update, si, y bueno, ahora hicimos, si vemos, de otras tablas, que trabajamos en otros momentos, no tiene el trigger, empezamos en el concepto anterior, asociando a la tabla usuarios, y ahora, en este problema, asociando un trigger, a la tabla ventas, desde, el navigator, del MySQL WorldBank, podemos verlas, eventualmente, podemos, borrarlas de acá, hacemos, podemos, eh, hacer, distintas acciones, que nos permitan, acá el navigator, o por medio de comandos, o sea, borrarla con el drop trigger, if exit, y con el create trigger, crearlas, bueno, finalizamos este concepto, gracias. Gracias.